Concéntrate más, entusiasmate más, siéntelo más, no esperes más, regístrate hoy en BWIN y haz tu primera apuesta. Si no ganas, te regalamos una apuesta del mismo importe. BWIN, más emoción en cada partido. Grupo C de la Copa América, Brasil, se enfrenta, debuta con Perú. Perú tiene futbolistas que juegan en Europa, Farfán, que juega en el Schalke 04, y Claudio Pizarro del Bayern de Muniz, pero ya Pizarro está claramente metido en el otoño de su carrera. En Brasil han hecho una convocatoria muy seria, pero juega Tardelli como delantero, que juega en China. Debo decir que no le conozco demasiado y estoy encantado que Felipe Coutinho juega, porque quizás ha sido de las buenas noticias del Liverpool Football Club esta temporada. Pues mis amigos en BWIN quieren saber cuál es mi pronóstico para el partido. Pues las apuestas, las cotizaciones. La victoria de Brasil paga un euro veinte, el empate siete euros, y Perú, su victoria, paga once euros. Yo pienso que el equipo de Dunga ganará claramente el partido. Si Brasil, si no es un equipo para tirar cohetes, no pienso que es probablemente campeón. Yo aún sigo pensando que Argentina es favorito para coronarse campeón. Desde luego Brasil tiene demasiado equipo para Perú. Un euro veinte. Aposta.